De las causas por las que el Grupo Vox podía haber presentado una enmienda a la totalidad de la ley, ustedes han elegido la del desacuerdo con el espíritu de la ley sin texto alternativo. Y yo creo que esto es lo que más define realmente su posición, porque ha sido un cúmulo inconexo, un batiburrillo de creencias y de prejuicios sin fundamento, que eso sí que de verdad rompe con toda la racionalidad científica. Racionalidad científica de la que hay un amplio consenso y algunos de los que me han precedido han hablado ya, porque el 97% de los científicos expertos en este tema, reunidos en torno al Panel Internacional de Cambio Climático, han demostrado desde hace muchísimos años que el cambio climático existe y que la causa son las acciones del hombre. Por lo tanto, no se trata de un debate abierto en absoluto, es un debate que se cerró hace muchísimos años. Han demostrado además, como decía mi compañero Uralde anteriormente, que España es un país especialmente vulnerable al cambio climático, porque aquí es donde las temperaturas medias están aumentando más, aquí es donde son más intensos los efectos de las inundaciones y de la sequía, aquí es donde ha disminuido un 18% de media la precipitación y, por tanto, el caudal de nuestros ríos, aquí es donde hay una mayor pérdida de biodiversidad y aquí es donde los incendios se están haciendo cada día más graves. Además, España es el país europeo donde más aumentaron las emisiones de gases de efecto invernadero desde 1990, según Eurostat. Por eso, y no por otra cosa, nuestra situación es exactamente de emergencia climática y, por eso mismo, rechazamos su enmienda porque requiere una intervención decidida ya para cambiar el rumbo de nuestro país en esta situación. El consenso científico es total, pero no solo el consenso científico. El consenso social también es abrumador. La encuesta a la que hacía referencia el señor Uralde anteriormente, que sacó el mundo, la hizo el Eurobarómetro en marzo del 2020, en plena pandemia. Y en ella, curiosamente, el dato más importante era que el 91% de los españoles considera que este es uno de los problemas más importantes para nuestro país. Estaban de acuerdo en que el presupuesto del Estado español debe ir en parte a mitigar estos efectos y, además, el 80% todos los días toman acción para corregir sus efectos. Es decir, que los españoles, señorías de voz, ya están comprometidos con el cambio climático, están comprometidos con tomar acción. Son solo ustedes los que están de espaldas a la ciudadanía en esta cuestión. Este gran consenso se vio también en la votación que hubo aquí el 17 de septiembre, en el que todo el Parlamento, menos ustedes, señorías de voz, votaron a favor de la declaración de emergencia climática en España. De que el Gobierno declarara la emergencia climática tomando acciones transversales en todas las políticas para mitigar sus efectos. Y el Gobierno de España hizo esta declaración de emergencia climática en enero del 2020 de este año, junto con un paquete de medidas del que esta ley es el punto más importante. Pero no solo esta ley, esta ley, el Plan Nacional de Energía y Cambio Climático, que no se envió con nocturnidad y alevosía, como dicen ustedes, durante la pandemia a Bruselas. Se había enviado un año antes ya y fue especialmente bien valorado en sus objetivos y en sus medidas. También con el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, porque no solo tenemos que mitigar los efectos del cambio climático, sino adaptarnos a ellos. Y digo el segundo porque el primero también fue realizado por un Gobierno socialista en 2006. Porque aquí quiero recordar también que el Partido Popular es experto en pasar ocho o siete años en un Gobierno y marcharse siempre a punto, a punto, a punto de sacar las mejores leyes en conservación del medioambiente, pero sin haber sacado ni una sola. Pero junto a esto también ha entrado ya en el Parlamento para su tramitación la ley de comercio de emisiones para abundar en la mitigación, la ley de residuos, la estrategia de economía circular, los convenios de transición justa. Todo esto está ya en tramitación a pesar de la situación que hemos vivido. El consenso científico es total, el consenso social es total y el consenso político es total, casi total, como se ha podido ver aquí, porque solo ustedes están siempre al margen, siempre quedándose fuera de esa conciencia ciudadana que hay de necesidad de tomar acción. El consenso volvió a verse en la comisión de reconstrucción que ha terminado recientemente, donde todos acordaron que el progreso tiene que ser en nuestro país alrededor de ese Pacto Verde alineado con la Unión Europea, por cierto, Pacto Verde que hoy se verá en Bruselas, impulsando una ley del cambio climático, una estrategia energética 100% renovable, un modelo de economía circular, edificios eficientes, movilidad sostenible y ustedes, de nuevo, se han quedado al margen de la reconstrucción de este país. Por tanto, no se ha buscado en la emergencia climática una excusa para el dirigismo o para justificar la intervención coactiva del Estado en la economía y la sociedad, como han dicho ustedes. La realidad es justo la contraria. Es Vox quien anteopone unos principios ideológicos basados en la no intervención del Estado, que en Román Paladín se llama la estrategia del avestruz, que se traduce en el rechazo a establecer reglas de juego que reactiven y modernicen la economía de este país. Pero además indica que ustedes no han aprendido nada de la crisis que todavía estamos viviendo, que en primer lugar ha sido una crisis biológica. Al destruir los ecosistemas y la biodiversidad hemos perdido la pantalla de protección que suponen los ecosistemas maduros frente al acontecimiento de la zoonosis, que es que pasen virus de otros vertebrados al humano que no tiene defensas frente a ellos. La epidemia se convierta en pandemia. La crisis sanitaria se convierta en la mayor crisis económica y social que ha sucedido este país desde la Segunda Guerra Mundial. Ustedes no han aprendido nada de esto y ahora es más evidente que nunca que no podemos separar las decisiones sanitarias o económicas de las medioambientales. Si las soluciones como ustedes plantean, seguir haciendo todo como siempre, obtendremos los mismos resultados que hemos obtenido siempre y que estamos viviendo ahora. Ahora, rechazamos su enmienda porque es obligación de este Gobierno entonces dar respuesta al consenso general y sentar las bases para la reconstrucción del país, posicionando a España para que aproveche las oportunidades que abre la transición ecológica en la modernización de nuestra economía. Porque se estiman una inversión de 235.000 millones de euros en diez años, el 80% de ellos privados. Por lo tanto, es falso el incremento del gasto público que ustedes aducían. Creemos que se incrementará un 8, por ciento el PIB del país, pero además que habrá una media de 354.000 nuevos empleos. Todos ellos datos netos, señorías. Y rechazamos su enmienda porque no se trata de que España deba seguir comprometida con el medioambiente, pero no a cualquier coste, sino de evitar costes inasumibles derivados de la degradación ambiental y el cambio climático. España no trata de liderar la descarbonización sin esperar al resto de los países. Muy al contrario, su proyecto se enmarca en el acuerdo de país y se incorpora al proyecto europeo de reconstrucción del continente, en el que la práctica totalidad de los países y de los grupos políticos están de acuerdo. Respecto a la neutralidad tecnológica que han mencionado, el proyecto de ley no está en contra de ninguna tecnología. Solo pretende que compitan en igualdad de condiciones y de oportunidades, dejando de primar todas aquellas tecnologías que generan gases de efecto invernadero, excepto para las que no hay otra solución tecnológica de momento. Además, desde 2016, tanto la energía solar como la eólica mejoran en costes a la energía del carbón o del gas. Por otra parte, España apenas tiene recursos fósiles en el subsuelo, no serían rentables hoy. Las tecnologías que han mencionado del secuestro del uso del carbono hoy en día no están maduras y no solucionan en absoluto el problema. Respecto a la cogeneración, ya se ha aprobado el Real Detecto 23-2020, que tendrá que convalidarse y que ha sido aplaudido en el sector. Respecto a la energía nuclear, como ha dicho mi compañero también, que me ha precedido, sostienen ustedes que es una energía limpia y barata y es mirar la realidad con orejeras, porque no querer ver que 80 años después de estar usando la energía nuclear no sabemos qué hacer con la toxicidad, la reactividad de los residuos y tenemos que almacenarnos esperando que se nos ocurra algo, es negar la realidad de que es la energía más contaminante y negar el efecto generalizado que ha habido de la energía nuclear y de los accidentes en este país. Para terminar, señorías, el científico Eduard Carbonell, que es un antropólogo codirector del Yacimiento de Atapuerca, sostiene que la crisis del COVID es el último aviso para que no colapsemos como especie, que solo se evitará esto si afrontamos con conciencia crítica de especie el problema global y corregimos nuestro rumbo de desarrollo. Y nuestra especie, como ustedes saben, es el Homo sapiens, que significa el que sabe, el que tiene una cultura, el que la puede transmitir. Pero un millón de años antes hubo otro Homo, el Erectus, que significa el que se yergue, el que se levanta de cuadrúpedo a bípedo, que era mucho más musculoso, cazador. Señorías de Bosch, ¿no les parece a ustedes que ya es el momento de ser un poquito más sapiens y un poquito menos Erectus? Muchas gracias. Gracias, señora Caballero.